Para Luis Maná ¡Uh! ¡Sí! Con sabor Con sabor La verita Maná Tercera zona Con sabor Urrito Tomé ¡Sí, no! ¡Un sabor por eso! ¡Sí! Amigo, perdóname Amigo, compréndeme Sé muy bien que te revé Al amor de tu vida Amigo, perdóname Amigo, compréndeme Sé muy bien que te revé Al amor de tu vida Nunca pensé Enamorarme de tu chica Me enamoré de esa mujer Es tan hermosa Es un poder rival Nunca pensé Enamorarme de tu chica Me enamoré de esa mujer Es tan hermosa Es un poder rival ¡Uh! 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 Un saludo para Topi Siete de octubre De nada De nada Pilar Matá Lucino Somos María Somos Río Campeo Tanque Tres de nada Tres de nada San Matá Qu ramoré deних Erros Amigo, perdóname Amigo Ze muy bien que te revé Al amor de tu vida Amigo, perdóname Amigoelly se fue y te robé, al amor de tu vida loca pensé, enamorarme de tu chica, me enamoré y se amoré, es tan hermoso, y yo puedo llevar loca pensé, enamorarme de tu chica, me enamoré y se amoré, es tan hermoso, y yo puedo llevar que mala, sabes que tú quieres que es gente, que ya me amas que mala, sabes que tú quieres que es gente, que ya me amas Mil ladridos, amor, se siente el ángel rico y de penencia, mis hijos para tripa, la gente chachamada por ese sí, te enoje no necesito ahorita, y se amó mil ladridos, maná como tiene que ser gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!